Noche Latina Te habla José Fernando ¿Tú conoces a un muchacho que se llama Ariel Grande? ¿A dónde? ¿Ariel Grande? ¿Sí? Me comentan que es tu novio ¿Sí? Bueno, mira, me parece un poco incómodo, no sé si tú lo conoces o qué A mi señora esposa le han caído unos mensajes Yo no pude ver, solo vi que un tal Ariel ¿Tú conoces a Carla? Carla es mi amiga ¿Qué Carla? Carla Sandoval, que vive en la cima Ah, sí ¿Sí? No sé, quería saber si tú conoces a Ariel o qué Porque me sorprende el tipo de mensajes que le está enviando a mi esposa No sé qué ¿Quién es mi esposa? La señora... ¿Tú la conoces? Ah, la señora qué La señora Méndez ¿Tú la conoces? Ah ¿Tú la conoces? Sí, es la instructora de tenis ¿Sí? ¿Correcto? Sí ¿Tú la conoces? Sí, es la instructora de tenis Correcto ¿Y qué pasa con él? Acabo de ver unos mensajes De Ariel Grande ¿Verdad? Si se llama tu novio Sí ¿Sí? Entonces Me gustaría saber qué es lo que pasa Tú lo conoces, no sé Sí, o sea Tengo seis meses de hablar con él ¿Quién es qué tipo de mensajes? Yo soy una persona muy seria Y quise averiguar contigo Porque, o sea Quería saber si tú lo conoces Cómo es exactamente Si es así como el tipo de mensaje Que el cabo está recibiendo Que es una señora hermosa Que estaría A pesar de la edad que tiene El poder conquistar su corazón No entiendo la barbaridad de mensajes Por eso te pregunto No sé si tú lo conoces como es él O si es un tipo de broma La que él está haciendo a mi esposa Porque a mí me incomoda No sé qué pensás Ah, pues Fíjate que Ay Que antes yo andaba conmigo Y un pranzorrito Pero no sé A pesar de que él Ah, o sea que tú lo conoces Como es No, sí ¿Crees que es capaz de hacer esto? Sí A mí me incomoda A mí me incomoda, Yuli No sé Si han tenido ustedes problemas O qué O sea Mi señora esposa da clases En el club árabe Me comentan que ustedes Reciben tenis con ella Perfecto Pero O sea Lo esperaría tal vez De alguien Alguien que sea más grande Alguien mayor Anda por los 16 Años Tu novio, creo yo Sí Entonces no sé qué es lo que pasa Yuli No sé Si tú me pudieras averiguar Qué es lo que pasa En sí Pues La verdad No te sabía decir Porque Ay Bien Es que no sé La verdad O sea que tú No lo puedes defender ¿Verdad? Porque lo conoces Lo conoces como es Bueno es que la verdad No es así Se le va a inventar A la Dicha el papel Sí te entiendo Pero y a una señora ¿Verdad? Sí pero no se ve mal Ver la señora tampoco No Correcto Pero ¿Qué te pasa Yuli? Es mi esposa ¿Me entiendes? Sí Sí Lo siento Lo siento O sea Pero qué raro Porque la señora No está casada No está casada Sí O eso le hace creer a ustedes Que no está casada Bien Sí porque ella Dice Ay que todo Que toda la vida Es así Y que hay que aprovechar La vida Ah o sea que ahora Aparte me voy a enterar Lo que mi Lo que la señora Méndez Les dice a ustedes O sea que todo esto No lo sabía Contame ¿Qué más? Necesito saber Necesito saber Salir de dudas ¿Me entiendes? Ajá Y soy esposo ¿Me entiendes? Mira Yo a ella La veo como mi esposa Porque yo estaba dispuesto A casarme con ella Yo la veo como esposa Yo a ella No la presento Como mi Como mi acompañante No Creo que es una falta De respeto ¿Me entiendes? Si un hombre te quiere Si un hombre te ama Te va a presentar Y te va a exaltar Como mucho más Que cualquier otra cosa Sí Pero Bueno Fíjate que La verdad No No sé Qué tipo de mensaje Son para Creerlo Y o sea ¿Me puedes decir El número de teléfono de él? Le hablamos a mi esposa O me puedes decir ¿Qué es lo que dice En la mente? Si querés Le podemos marcar A mi esposa Ah Perfecto Porque A mí esta situación Me incomoda Y podemos llamarle Al caballero A tu novio Sí A mí me incomoda No sé a vos Yo lo noto Yo lo noto Yo lo noto Como que Si a vos no te importa Para mí es un poco delicado Porque es Es mi futuro ¿Me entiendes? Sí Yo sé Pero o sea A mí sí me importa Créeme No lo quiero Pero Que si la señora Tampoco se da su lugar No puedo ser yo nada O sea que La señora Méndez No se da su lugar Con las niñas Sí, ¿verdad? Pero con los varones Ya otra cosa Quiero que me ayudes tú Quiero que me ayudes No lo voy a decir Necesito saber Cómo se comporta La señora Méndez Cómo se comporta La señora Méndez Mirá de lo que me vengo a enterar De un problema Me voy a saltar a otro Quiero que me comentes Para que Yo después Si querés Nos podamos Nos podamos ver Solamente tú y yo Para que me contés Pero esto solamente Queda entre vos y yo Nada más Contame ¿Qué más? ¿Cómo se comporta ella? Pues La verdad Ella es una Muy buena persona Super buena onda Pero Con los varones Sí Saber algo Y de lo que me entero yo O sea Estoy a punto Estoy a punto De reventar O sea Para mí es un poco delicado Me quiero lanzar Como diputado Para las próximas elecciones Y Cómo crees que va a recibir la noticia La prensa Al saber esto Si yo siempre he mantenido callado Todo esto Para mí es un poco delicado Porque la prensa Afechando la vida De nosotros los funcionarios Y yo que me quiero lanzar Y si Dios lo permite Ganar las próximas elecciones Y poder estar allá En la asamblea Pero Con ese Con ese problema Por eso necesito saber ¿Me entiendes? Ajá Pero Yo te puedo dar a vos Yo te puedo dar a vos Económicamente Pero yo No un chantaje No Lo que quiero saber es la verdad Cómo se comporta ella Cómo es ella Eso es lo que quiero saber Ella Pues Cuéntame Por favor Con la hembra Bastante exigente Con Con Diputados Paromias Permíteme un segundo Permíteme un segundo Gustavo El lunes Sí el lunes En la reunión Para lo de la plenaria Ok Tres Tres guardaespaldas Ok Ok Déjeme solo Déjeme solo Déjeme solo Va Ok Perfecto Ajá Contame Pues Es que La verdad yo creo que No soy yo la persona Indicada Para decirte Cómo se comporta Tu señora ¿Por qué no? Porque yo no estoy buscando A alguien que sea amiga Yo estoy buscando En este momento Tú que eres una desconocida Yo no te conozco ¿Quién más que tú Me puede contar algo? Perfecto Tú me contas tu versión Yo busco por otro lado Otra versión Y si las dos versiones chocan ¿Me entendés? Entonces quiero escuchar tu versión Quiero saber ¿Qué es la señora Méndez? Mi futura esposa Imagínate Qué barbaridad Contame Te escucho Porfa Y disculpame Si te incomodo Quepe